y la corte dio la partida en la última carrera rápidamente saliendo el sprint salió yendo en la punta por la parte de adentro se va desplazando el ejemplar sigue va pasando por dentro y más adentro va pasando santo antonio va desarrollando gran velocidad también el comando lo mantiene el ejemplar el billy sprint mantiene la punta dominado claro por dos cuerpos y media dominado billy sprint ha dominado por tres largo el comando segundo está corriendo sigue en el tercer lugar está quedando santo antonio de cuarto por fuera se está tratando de colocar entre ejemplares terapia viene avanzando de atrás el comando lo mantiene claramente el ejemplar billy sprint mantiene el comando está escapado con 7 8 largo mantiene el ejemplar billy sprint segundo continúa corriendo sigue el favorito terapia viene atropellando rápidamente por la parte exterior también entrando a la recta final el comando lo mantiene por clara ventaja el ejemplar billy sprint mantiene el comando por 6 largos terapia viene avanzando raudo por fuera desde la segunda posición billy sprint mantiene el comando terapia va pasando por fuera terapia ha pasado claro hacia el comando con dos cuerpos y medio ha dominado terapia con la equipe fuera va entrando segundo llegando a ganando fácil terapia según está arribando con la equipe fuera tercero está arribando espectacular quiere Oscar Tarapia Carapia ¡Gracias!